¿Qué es el evento geopolítico y su impacto sobre economía y finanza? Un placer tenerte aquí. Encantado de estar contigo. Bueno, hemos acabado prácticamente, faltan pocos días este año 2017. Podemos hacer un resumen bastante rápido, luego entraremos con más detalles en los distintos países, eventos geopolíticos, etc. ¿Cuál es la situación económica mundial? Bueno, yo empezaría frivolizando tal vez un poco, si me lo permites. Yo diría que tengo la impresión de que en general estamos más preocupados con la situación de lo que deberíamos estar. Mi impresión es que se han alineado los astros de una manera tal que incluso los factores de riesgo vivos están perdiendo capacidad de influencia, salvo sorpresas desastrosas que al final generalmente no suceden. O sea, lo peor nunca te sucede o casi nunca. Y nos pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas sufriendo por cosas que luego no terminan sucediendo, o por lo menos no en su versión más mala. Y en ese sentido yo diría que estamos rodeados por una subida de tipos en Estados Unidos, por algún riesgo geoestratégico como es Corea del Norte, por una incertidumbre sobre algunos gobernantes, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Y si uno va acumulando todas estas piezas que pueden introducir algo de temor, pues se puede terminar con la sensación de, Dios mío, yo pensé que esto era bueno, pero no lo es. Yo discrepo. Yo creo que en realidad lo que subyace es un ciclo económico expansivo muy potente, que además se caracteriza por primera vez en mucho tiempo por ser simétrico. No hay nadie al que le vaya mal. Es verdad que la situación es más débil en Brasil, porque no han hecho una serie de reformas que deberían, tenemos el Brexit, veremos cómo termina, esto es un problema desde luego. Lo hablaremos, sí. Pero la economía mundial está creciendo al 3,5-3,6%, los precios de los bonos siguen estando muy abajo a pesar de que las expectativas que vayan subiendo tipos, Europa se está expandiendo al 2 y pico por ciento, hay indicadores en Alemania como el IFO que están en máximos históricos, los niveles de empleo son muy buenos, es verdad que hay estados en los que esto va más retrasado, como puede ser el caso de España, y por eso nos hace pensar que todavía no hemos salido realmente de una situación difícil, pero está todo como muy alineado para que si nada lo estropea exógeno, pues no vendría mal que disfrutáramos un poco más de la situación. Bueno, empezar así es fantástico, y además acabar con estas entrevistas el año con esta visión me parece, te lo agradezco, te lo agradezco. Se ha arregado. Pero necesitamos también positividad, entonces es importante. Bueno, entramos ahora en el análisis un poco más de país a país, y sobre todo yo diría que empezamos por Estados Unidos, porque Estados Unidos ha marcado los últimos dos años, sea por las elecciones, sea por todo lo que ha ocurrido, algunas promesas que no se han podido mantener, algunas que luego se han mantenido, como por ejemplo la reforma fiscal, una reforma sobre la cual me encantaría tu opinión, porque es una reforma que va a tocar no solo la población, el mundo empresarial, no solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero. hemos tenido un cambio a la conducción de la Federal Reserve, entonces ahí también ver si cambia la política, aunque parece que el recorrido de subir los tipos de intereses está ya decidido. Era un poco, y sobre todo, todo eso como impacto, también las elecciones en Virginia, New Jersey, que han dado un resultado que no es favorable para Trump, para el presidente Trump. y entonces ver todo eso, cuánto puede mejorar la economía americana, cuánto puede influir en la certidumbre o incertidumbre que luego puede rebotar en la economía de otros países. Muy bien. Bueno, pues, a ver, yo tengo la opinión de que el señor Trump es bastante más inteligente y mejor gestor de lo que parece. Lo que ocurre es que él utiliza los mensajes de manera un poco extravagante, digo, apartando uno un poco lo que pueda sentir con respecto a cada persona, ¿no? Claro. Cuando lo analizas fríamente, su mecanismo de negociación es bueno. En general, consigue alimentar su recurso escaso, que son los votos, y saca adelante algunas medidas. Algunas son chocantes, una es la reforma fiscal, pero yo creo que pone de manifiesto algo muy importante, que es que en un mundo cada vez más globalizado hay variables que tienen que tender a homogenizarse. Y una es la fiscalidad, lo cual en España también es chocante porque tenemos fiscalidades distintas en distintas regiones, ¿no? Pero esto pone de manifiesto como en Estados Unidos esta reforma fiscal por el lado corporativo, por el lado de las empresas, en realidad ellos lo que dicen es, bueno, yo tengo una tasa que es el 35, pero la efectiva es el 23, porque luego hay una serie de deducciones, y por medio me sale el 23. Y en la OCDE es el 21. Por lo tanto, tiene sentido, y esto es algo que generalmente no se comenta, Tengo que acercarme a donde están mis competidores, lo cual pone de manifiesto que es una variable de competencia, ¿no? En ese contexto, yo creo que Trump y el hecho de que alguna elección local de algún estado no le salga como él pensaba, pues le debilite un poquito a corto plazo, yo creo que nos beneficia a todos los demás, porque va a presionarle para que alcance un acuerdo antes de lo que se esperaba, en el sentido de, voy a ceder, y quería bajar del 35 al 15, sé que no es posible, Bueno, claro, voy a aceptar otra cosa, a cambio de que en lugar de empezar a ser efectiva en el 2019, lo sé en el 18, porque entonces hay más parte de mi legislatura que beneficiará a las personas que después me pueden votar o no. Y bajando también un poquito el IRPF, pues lo tienen ahora en el 39,6, me parece, bajaría el 37, y además, probablemente, aunque esto todavía no está centrado, pero probablemente aplicar una tasa beneficiosa para la repatriación de capitales, que ahí hay 2,3 trillones americanos de dinero, en fin, yo creo que esto, lo que pone de manifiesto es algo muy importante, y es que en un mundo globalizado hay variables que no solamente son, por poner un tópico, el coste de la mano de obra, hay variables que es la fiscalidad, y la fiscalidad, en la medida en la cual se ponga de manifiesto que esto es una variable de competitividad y se mueva una de las partes, las demás tienen que empezar a moverse. Yo creo que lo va a sacar adelante, que va a sacar adelante una serie de medidas descafeinadas para él, pero que en realidad yo creo que él también contaba con no sacar todo adelante como él quería, y va a tener un efecto muy benéfico sobre bolsas, se cuantifica en torno al 8 o 9% de aumento de BPA para el S&P 500 en el año 2018, 19, dependiendo de cuando se aplicara, parece que es el 18, pues pongamos que el primer año sea un 4 o un 5%, el segundo año sea ya un 8 o 9, bueno, esto es un recorrido adicional para las bolsas, en el sentido de que si tenemos un contexto de ceteris paribus como decimos los economistas, es decir, que solamente se mueve una variable y el resto se quedan iguales, las bolsas tienen que hacer lo que dan los beneficios empresariales, de manera que independientemente de si están bien valoradas o no, que no voy a entrar en ese debate ahora, cada uno tiene sus valoraciones, la situación del día anterior a la reforma fiscal es entre un 5 y un 9% peor en términos de potencial para las bolsas que el día después, o el día después es un 5 o 9% mejor que el día antes, y eso es un recorrido yo creo que muy claro para la parte de bolsas que va a acabar impactando también sobre Europa, porque Europa lleva el mismo camino en materia de política monetaria sobre todo, siguiendo a la FED, pero más tarde, dos años más tarde, yo creo que habrá algo que habrá que hablar de fiscalidad también y de resultados empresariales, de manera que esto lo lidera Estados Unidos, coge más recorrido, tendremos un 18 y un 19 razonablemente buenos, creo yo, y Europa irá al trantrán un poquito después, pero irá. Moneda, ¿esto dará más fuerza al dólar o, que no sé si es el objetivo de Trump, o no? Teóricamente sí, debería hacerlo eso y las subidas de tipos, lo que ocurre es que el mercado es un poco tramposo, el mercado no reacciona como uno espera si uno lo plantea desde un plano teórico, el mercado reacciona a aquello que no espera, lo que no tiene descontado, entonces la reforma fiscal está descontada, no sé si está descontada al 80%, al 70%, pero por ahí, por lo tanto, los BPAs mejores también están descontados. ¿Esto puede cambiar el contexto? Bueno, yo creo que si se producen cambios va a ser para que el dólar tienda a apreciarse un poquitín, pero el 30% de la masa monetaria americana está en billetes contantes e insolventes fuera del territorio americano, se estima. Bueno, una parte importante está en China, ¿no? Y una parte importante está en China, efectivamente. Entonces, ellos saben que tampoco les conviene un dólar demasiado apreciado. Yo creo que el rango 1.15 1.25 viene fenomenal a todo el mundo porque a Europa le mantiene el euro más bien apreciado y le quita los miedos a Alemania sobre la inflación en un momento que ya está en 1.8 y podrías estar pensando que es su obsesión. Claro, lo llevan en el ADN después de la experiencia de principios del siglo XX. La recumbre de Weimar. Claro. Y esto a Alemania le deja más bien tranquilo y Estados Unidos están felices, ¿no? Porque ganan competitividad y la divisa. Entonces, en cuanto ven que se aprecia lo atacan un poco. Yo creo que que estamos en un mundo relativamente equilibrado también en términos de divisas, ¿no? Gracias.